¡Bienvenidos y bienvenidas! ¿Cómo están los chicos y las chicas en casa? ¿Cómo están los adultos y las adultas? ¿Cómo están los abuelos y las abuelas? ¿Las hermanas y los hermanitos? ¿Las primas, los primitos? ¿Cómo está todo el país? ¿Cómo estás, Mau? Muy bien, ¿cómo estamos, Agustina? Muy bien, muy contenta de estar aquí en la mitad de nuestra última semana de Seguimos Educando. Así es, porque necesitamos que se haga efectivo hasta el último momento del derecho a la educación y por eso seguimos educando. ¡Exactamente! Por eso estamos aquí en la TV Pública y también estamos en Canal Paca Paca y en Canal Encuentro y en los cuadernillos y en la radio y en la web seguimos educando.gov.r Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de Instagram, etiquetándonos en sus historias etiquetando arroba canalpacapaca arroba seguimos educando y arroba TV y en Bajo Pública ¡Exactamente! Ahí nos pueden contar si están desayunando si están almorzando que ven por su ventana ¡Sí, su cumpleaños! ¡Viene ese cumpleaños de mi sobrina Antonera! Le mando un beso enorme y ustedes nos pueden contar lo que quieran y participar desde casa, por ejemplo con la consigna del baile, ¿verdad? Así es, porque estamos celebrando este viernes, justamente la fiesta de fin de año y nos pueden mandar sus videos bailando el tema de la señor Julia Seguramente ya se sabe la corea hemos bailado todos estos días pero si no se la saben bien preparando los teléfonos celulares en este momento porque lo vamos a bailar ahora mismo ¡A ver cómo dice ese tema bien arriba para recibir a la señor Julia! Seguimos educando va a comenzar tenemos un programa que es genial con la escuela no se puede comparar pero nos acompañamos para estudiar segundo y tercero la mano viene arriba que aquí llegamos Mauricio y Agustina pero nuestra clase está incompleta todavía sin la señor Julia que nos guía con juegos con cuadros con libros para las chicas y los chicos que son parte de nuestro programa desde casa todas las mañanas señor Julia señor Julia señor Julia señor Julia ¡Ah! 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 ¡Bienvenida señor Julia! ¡Muy muchísimas gracias! Muy buenos días para segundo y tercer grado ¿Cómo están? ¿Cómo están Agus y Mau? en esta última semana del programa ¡Ay! Un poquito perancólico ¿no? Un poquito nostálgico como que va llegando al final este año tan raro estamos cansados estamos raros no sabemos qué sentir pero al mismo tiempo yo tengo una nostalgia también de todo lo que vivimos y de que nos queda nadita para seguir disfrutando Nada nadita así que aprovechen mándennos sus fotos cuéntenos lo que están haciendo qué están sintiendo en estos últimos días qué fue lo que más le gustó por ejemplo o bueno qué van a hacer también en las vacaciones a qué van a jugar si van a salir a andar en bici bueno todas esas cosas nos las pueden contar mientras seguimos en esta última semana que estamos repasando recuperando un montón de cosas que estuvimos viendo a lo largo de estos meses así que sí les parece ¡Ay, ay, ay! Para que empiece la clase nos agarramos que suene el timbre ¡Ay! ¡No me agarré bien! ¡No me agarré bien! ¡Pero, pero, pero! ¡Último miércoles de timbre! ¡Sí! ¡Guarda con el timbre! ¡Guarda con el timbre! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Ya está! Ahora sí ¿Listo? Bueno, perfecto Te digo que llegamos cada día más agotados al timbre Porque ya estamos llegando al final nos queda menos energía pero tenemos muchas ganas de saber qué vamos a ver el día de la fecha porque el lunes estuvimos repasando todo lo que tenía que ver con números Ayer estuvimos con lo de ciencias naturales Exactamente ¿Y de qué nos preguntamos? Bueno, toda la semana nos estamos preguntando qué mundos conocimos durante estos meses conocimos el mundo de los números de las matemáticas de las ciencias naturales también como estuvimos viendo ayer y también conocimos el mundo de las ciencias sociales Entonces, hoy nos vamos a preguntar ¿Qué estudian las ciencias sociales? ¿Qué estudian las ciencias sociales? A ver, Mau Las ciencias sociales bueno, estudian justamente una rama de las ciencias Claro como hay muchas ciencias Sí Y en particular las de las sociedades que son, bueno las ciencias sociales Bueno, está bien Va por ahí Es un comienzo Es verdad Porque también las ciencias sociales son muchas cosas La geografía también puede ser Sí La geografía La historia Lo que pasó antes Lo que pasa ahora Sí Las ciencias sociales Las comunidades Las costumbres Exactamente Las culturas Las culturas Entonces, bueno vimos y estuvimos viendo diferentes culturas diferentes momentos de la historia desde diferentes perspectivas también y también a través de diferentes recursos Estuvimos leyendo testimonios vimos videos vimos mapas Son un montón Hicimos entrevistas Un montón de maneras de estudiar las ciencias sociales Pero igual no lo vamos a terminar de explicar nosotros y nosotras sino que lo va a terminar de explicar una invitada que tuvimos que nos grabó de qué se trata esto de las ciencias sociales Mirá vos Bueno vamos a ver entonces este video de Julieta Jakubowicz especialista en ciencias sociales Hola a todos y todas mi nombre es Julieta Jakubowicz soy docente licenciada en ciencias de la educación y me dedico entre otras cosas a la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela primaria Las ciencias sociales estudian la realidad social para comprenderla para explicarla estudiamos y conocemos sociedades que vivieron en tiempos lejanos y también que lo hacen en tiempos y en espacios más cercanos Cuando decimos que estudiamos la realidad social nos referimos a una variedad de actores sociales hombres, mujeres niños, niñas conocemos y estudiamos su modo de vida cómo se organizaron y se organizan qué espacios habitaron cómo se transformaron el ambiente en el que vivían conocemos sus intereses conocemos sus luchas y en ese sentido y por eso decimos que la realidad social es compleja es diversa culturalmente es muchas veces conflictiva ¿sí? Ahora ¿cómo hacen por ejemplo los historiadores para conocer sobre las sociedades del pasado? Bueno recurren a una diversidad de fuentes una diversidad de fuentes como pueden ser los documentos escritos que han quedado una época los diarios cartas fotos cuando tratamos cuando se trata de épocas de un tiempo pasado pero que es más cercano de objetos que han que han sido guardados y que por ejemplo ustedes pueden encontrar en los museos ¿no? Uno podría por ejemplo pensar en los utensilios que formaban parte de una cocina de una familia en la época colonial bueno esos utensilios de cocina nos hablan de muchas de las características sobre cómo era la vida en esas familias o en esas casas que bueno lo que nos dice Julieta la verdad que tiene razón son muchas cosas las que abarcan las ciencias sociales ¿verdad? hay diferentes intereses y diferentes actores sociales y me interesaba que expliquemos un poquito a qué nos referimos con esto de actores sociales que no es lo mismo que actor y actriz como ustedes por ejemplo que estudian eso y es un arte nos llevamos bien en la sociedad actores sociales no, no es eso sino que actores sociales somos las personas que vivimos en una sociedad que tenemos nuestros vínculos nuestros intereses que somos protagonistas de las cosas que van pasando en nuestra sociedad entonces cuando nos ponemos a estudiar ciencias sociales estudiamos en diferentes momentos diferentes actores sociales por ejemplo cuando estuvimos viendo la llegada de los europeos a América estuvimos viendo que había diferentes actores sociales estaban los españoles por ejemplo estaban los pueblos originarios bueno, son diferentes actores sociales que podemos analizar y estudiar de esta forma compleja que nos presenta el estudio de la realidad que no hay una única forma de pensar un hecho sino que es importante que podamos ver esas diferentes miradas que podamos estudiarlo de una manera multicausal es decir pensar que hay muchas causas para que suceda algo en la historia espectacular la verdad que era necesario aclarar esto que decís Juli porque está buenísimo y así todos y todas tienen su voz su voto su opinión en las situaciones que nos pasan a todos claro después bueno cada quien tomará la postura y pensará cómo fueron las cosas y podrá después de estudiar de esa forma amplia tomar una postura y una opinión pero es muy importante poder conocerlo se acuerdan por ejemplo cuando estuvimos leyendo testimonios de por ejemplo los jesuitas que eran quienes habían llegado para convertir a los pueblos originarios a la religión católica y entonces bueno es muy importante también además de conocer esos testimonios bueno también tener testimonios de por ejemplo los pueblos originarios para poder ver cómo digamos se vinculaban esos actores sociales distintos bueno porque de hecho hay una frase que dice que si la historia escriben los que ganan eso quiere decir que hay otra historia entonces de alguna manera poder tener siempre distintas perspectivas nos cuentan mucho más sobre la historia exactamente así que bueno ahora estamos sentados y sentadas en la zona de la biblioteca porque para seguir pensando en esto de la multiplicidad de miradas les traje un cuento a ver cuál se llama seis ratones ciegos y un elefante a ver fin germán no es ya lo leímos ahí no veo ningún elefante qué librazo fin germán el reino del revés también lo leímos el otro día con Pablo que nos acompañó un genio total el club de los perfectos también acá hay un tigre así que este no es ¿dónde están los elefantes? frío frío caliente caliente te quemaste este es el libro que vamos a leer el día de la fecha miren que linda la tapa exactamente seis ratones ciegos y un elefante y para poder pensar a ver qué tiene que ver esta historia con lo que estamos hablando recién de las ciencias sociales a ver este escrito este libro escrito por Jude Daly acá ya tenemos dos perspectivas si hay dos partes de la historia hay unos que lo miran de una manera y otro personaje la mira de otra un día muy muy caluroso un elefante medio a modo errado que deambulaba por la jungla acabó en el granero de una granja vecina tras solisquear todo a su alrededor se preparó una cama cómoda lanzó un suspiro de satisfacción y se quedó dormido aquel granjero que siempre había deseado ver a un elefante de verdad entusiasmado avisó a su mujer y a sus hijos y todos corrieron a verlo después llamaron a los vecinos y el granero enseguida se llenó de hombres mujeres y niños que cuchicheaban entre sí acerca de aquella maravilla un olor fuera de lo común despertó a seis ratoncillos ciegos que dormitaban en su nido y es que nunca antes habían olido nada igual ¿qué era aquello? tenían que descubrir de qué se trataba se arrastraron fuera del nido guiados por su olfato y captaron olores que ya conocían de gallinas vacas cerdos gente perros y gatos socorro chillaron los ratones y se metieron corriendo en un escondrijo desde su escondite los seis ratones ciegos oían que la gente hablaba de una criatura extraordinaria llamada elefante que estaba durmiendo en el cobertizo de la granja y cuantas más cosas escuchaban más convencidos estaban de que aquella debía de ser la criatura que habían detectado olfateando de modo que tan pronto como toda aquella gente los animales y sobre todo el gato se largaron los ratones salieron de su escondite y empezaron a investigar de nuevo el primero en entrar al cobertizo fue el más viejo de los ratones ciegos entró tan deprisa que estuvo a punto de estrellarse contra un costado del elefante prácticamente un muro un muro y gritó por qué nadie nos ha dicho que un elefante es como una pared pues porque no lo es chilló un segundo ratón mientras correteaba arriba y abajo por uno de los afilados colmillos del elefante un elefante en realidad es como una lanza y ahí se vio el tercer ratón que estaba muy ocupado explorando una oreja del elefante saltó y dijo eso es una tontería se ve con claridad que un elefante es como un abanico de repente el elefante se puso de pie y se rascó la oreja con tanto entusiasmo que algunos de los ratones salieron despedidos mientras otros se aferraron a él para salvarse el cuarto ratón ciego se las apañó para trepar por la trompa del elefante que se movía y retorcía sin parar un abanico vaya tontería chilló esta criatura es realmente como una serpiente una serpiente gritó el quinto ratón mientras correteaba por una de las nudosas rodillas del elefante que ridiculez incluso el más cegato de los ratones diría que un elefante es como un árbol escuchenme dijo el sexto ratón ciego el más pequeño de todos descolgándose de la cola del elefante están todos equivocados yo les voy a decir cómo es exactamente un elefante el resto de los ratoncillos se acercó a él parecía que incluso el propio elefante le estaba escuchando un elefante es como un elefante es exactamente como una cuerda un momento de silencio después el amodorrado elefante agitó las orejas y lanzó un bramido tan estruendoso que los seis ratoncitos salieron disparados a buscar cobijo uy pequeños exclamó con dulzura el elefante no quería asustarlos vuelvan por favor solo quería decirles que todos tienen algo de razón y acá atención a la imagen soy grande y macizo tengo unos colmillos afilados y unas orejas tan grandes que parecen abanicos les doy la razón mis piernas son como los troncos de un árbol mi nariz es larga y flexible y mi cola puede llegar a confundirse con una cuerda pero en definitiva amigos míos yo soy exactamente como un elefante y dicho esto vos te sos un elefante muy bello dijo con un gritito suave el más viejo de los ratoncillos un elefante muy fatigado comentó el más joven el elefante se echó a reír y poco después se quedó dormido los seis ratones ciegos salieron de puntillas del cobertizo volvieron correteando a su nido chillando y desganitándose presas de la alegría de haber presenciado por ellos mismos la maravillosa criatura que es un elefante es que sí qué lindo qué hermosura qué es maravilloso está buenísimo que estos ratoncitos con tanto detalle nos cuenten como un animal que los que vemos nos parece que es de una sola manera y miren cuántas cosas se encontraron en este personaje está buenísimo en la contratapa dice cómo es realmente un elefante seis ratoncillos ciegos dejan valientemente su madriguera para averiguar y llegar a la conclusión de que tienen seis ideas muy diferentes un elefante es como un muro como un árbol como una lanza como un abanico como una serpiente o como una cuerda ayuda a estos seis ratoncillos ciegos a descubrir la maravillosa verdad de un elefante en esta fábula original de la India y bellamente ilustrada qué hermoso porque podemos reconocer entonces eso que en realidad a veces de una misma cosa pueden haber muchas percepciones y que todas son válidas y que también es muy importante poder escucharlas porque siento que cuando uno puede escuchar otras opiniones sobre un mismo asunto también puede enriquecer la percepción propia total entonces las opiniones y la percepción de cada uno de esos ratones y qué interesante como se ponían a discutir no es así es así es así y el elefante dijo paren es un poco todo eso a la vez tienen un poco de razón no fue tierno era además el elefante los ratoncitos súper valientes que se mandaban a averiguar me parece que está buenísimo todo lo que analiza acá a Mau y que tengamos estas historias en esta última semana para emocionarnos y para seguir aprendiendo un montón de cosas así que ahora qué les parece si nos vamos con un consejito y volvemos nos seguimos cuidando mientras convivamos con el COVID-19 estas son algunas cosas que podemos hacer para protegernos entre todos y todas dentro de nuestro hogar tenemos formas de demostrar cuánto nos cuidamos y protegemos es importante mantener las manos limpias y desinfectadas una adecuada higiene de manos reduce riesgos si estás en tu casa lava tus manos con agua y jabón cuando entras a tu casa antes y después de comer si tocaste objetos que vienen de la calle y hacerlo frecuentemente en lugares públicos usa alcohol en gel para limpiarte las manos luego de tocar superficies u objetos es muy importante mantener los ambientes ventilados para que el aire se renueve limpiar superficies disminuye la posibilidad de infecciones el uso de barbijo protege a otras personas justo antes de que inicien los síntomas su uso es obligatorio durante las salidas el uso correcto del barbijo implica tapar no solo la boca la nariz también va dentro del barbijo mientras menos seamos en los espacios públicos más pronto podremos disfrutarlos en plenitud por eso quedate en casa a no ser que sea estrictamente necesario cuando salgas recordá lo siguiente respetemos el distanciamiento físico durante las salidas esenciales o de esparcimiento mantené una distancia de al menos dos metros en filas en negocios y en las salidas de esparcimiento y siempre con el barbijo puesto el virus está circulando no lo olvides nos tenemos que cuidar entre todos y todas si te cuidás cuidás a los demás nos seguimos cuidando para seguir aprendiendo bienvenidos y bienvenidas al informativo de segundo y tercer grado de seguimos educando tenemos grandes noticias para comentarles a partir de esta pregunta de que estudian las ciencias sociales y que mundos conocimos en todos estos meses la primera aseguran que Colón no descubrió nada en América ya vivían muchísimos pueblos originarios y estamos en directo en el móvil con una de nuestras periodistas que está entrevistando a un conquistador español de fines del 1400 adelante por favor hola Cristina me escuchan acá estamos en el móvil hola Cristina muchas gracias por el pase si acá estamos recibiendo a la gente que llega en sus barcos presuntamente quieren conquistar algo pero venimos a avisarle señor que usted no conquistó nada acá estamos nosotros no hay nada que descubrir oh pues que te he descubierto que he llegado a esto que son las indias así que tú serás una indiesita y te llamaré Estefanía no yo me llamo Mariana esto no es la india y no hay nada que descubrir nosotros estamos acá ya sabemos quién somos ¿cómo que no? pues si yo acabo de llegar y yo no te conocía antes entonces ahora te he descubierto y yo he dicho que yo soy el dueño de todo esto y le he puesto el nombre y esto se llama Tierra esto se llama Palmera y tú te llamas Estefanía pero que no es así que yo me llamo Mariana y que ya estaba acá Cristina la gente acá no quiere entender realmente se ponen así de agresivos usted no me va a descubrir a mí no me va a decir que cómo me llamo qué viene esto ya existía y esto es lo que queríamos decir acá desde el móvil el señor no se esperaba esto para nada no sé si quiere decir algo quiero unas tapas traiganme unas tapas unas papas bravas entonces vamos a buscar eso y volvemos a estudio por favor muchísimas gracias muchísimas gracias claramente está muy confundido aquel español bien tenemos otra noticia muy interesante confusiones la monarquía no es un tipo de mono sino un sistema de gobierno es impresionante no se puede creer esto pero muchos pensaban que algo tenía que ver con un mono pero en realidad la monarquía estamos hablando de los reyes y las reinas de algunos países como por ejemplo de Inglaterra como cuando estuvimos en aquel momento investigando tenemos un móvil en directo en Inglaterra para conversar con la monarquía inglesa no es cierto ahí estamos Mariana ¿estás ahí? chicos ¿cómo que no no es con el producto? ¿estamos al aire? si estamos al aire si le queríamos hacer acá la entrevista al entrevistado no sé si quería decir algo es el rey de Inglaterra no sé si usted estaba al tanto de esto parece que no no vamos chicos está chequeado yo pensé que íbamos a hablar acá con el entrevistado no 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 hubo una confusión no 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 es así Cristina bueno creíamos que sí que la monarquía tenía algo que ver acá con nuestro amigo que muy amablemente se ha sumado acá estamos en un lugar maravilloso pero quizás estábamos un poco confundidos ¿no es cierto? lo de los monosílabos ¿no? ¿no es el mono silbando? ¿eso íbamos a hacer en la nota? levantamos la nota chicos volvemos a estudiar levantamos la nota ¿no es el mono silbando?